Jornada 4 del torneo mexicano, dramática y no es exagerar. Luces, cámara y que venga el gol aquí en Imagen Televisión. Y ahora sin Zambuesa, Montes es el que pasa a jugar metros más adelante. Mena saca centro, remate, gol. Gol peruano. Gol de Aquino. Aparece solo, la marca es muy tibia por parte de los gallos y viene ya el primer gol del encuentro. Una escala en Marcel Ruiz, la colla de la cantera queretana y desahoga por sector a la derecha donde está Camilo Zambueso. El tiro de Camilo. Aquí viene con toda la fuerza el equipo Esmeralda. Buena combinación, Aquino proyectando. Aquí se queda con la pelota macía, recorta, ve el panorama. Quien le acompaña tiene a Montes, decide el tiro que se va. Elude bien la presión alta ahora a Gallos, pero en el rebote la vuelve a tener Aquino y lanza esta pelota. Está solo Macías y le ven. Va a hacer gol, recorte. Atrás, Montes en red, a segunda oportunidad. Jota, jota. Me parece que se van acomodando los sudamericanos. Remate a Pocajarro. Y Navarro tiene una reacción, pero esto es simplemente... Y sigue siendo más punzante el equipo de León. Aquí Mena prepara el tiro y... Por la cabeza de un entrenador y en estas circunstancias. Un saludo para su padre que seguramente nos está viendo. Navarro le va a hacer el relevo Mena. Balón para el ecuatoriano. El tiro. Gol. Gol de Villarista de Ángel Mena. Dos a cero. El León en casa del Gallo. Tiene la posibilidad de capitalizar un mejor fútbol hasta ahora, evidentemente. Es que es tremendo lo de Fernando Navarro. Qué exhibición. Desatando su furia. Vamos a ver, balón para Jota, Jota Macías. Jota, Jota. Gol. Golazo de Jota Macías. Mostrando toda su clase a los 19 años. Sí, señoras y señores. Déjenlos jugar. Sí hay goleadores en México. Pero hay que darles oportunidad y se van a equivocar. Midiendo el bote y sabiendo perfectamente. Fútbol mexicano de manera definitiva. Aquí viene el tiro. Atrás, Tecillo. Por el centro. Esta puede ser. El tiro. Y otra vez alcanza a desviar, dijo Lás Navarro. Otra vez Navarro. Buen servicio dentro del área. Puede ser el taconazo. El tiro. El cuarto en la frente para Querétaro. En una jugada en la que le dieron todas las libertades del mundo. Y la vamos a ver en la repetición. Vean ahí el centro. Tranquilito. Pero de tres en casa, los tres los pierdes. Y cómo ayudarte. A ver, aquí viene Mena. Entra el área. Toca hacia atrás. ¡El tiro! ¡El vuelo de Navarro! Para que el balón no fuera directo a mitad. Primer tiro a dirección del señor del partido. En la primera parte de uno cruzado que no lleva a dirección de arco. Y mira este remate. La más clara esta. La más clara esta. No fue el marco. Oye, pues ya hizo dos goles. Bueno, vamos a darle chance a Calero, dice Ambriz. Y aquí viene el chapito. Que bien proyecta el frente para ver. ¡Aquí está el quinto! ¡Ya no! ¡Perfecto Navarro! Pero hasta ahí llegó. Le ponen el alto. Y vamos a ver. Aquí puede ser el quinto. Este puede ser el quinto. Tiene que aguantar porque va muy solo. Ya dejó atrás. Aquí está Macías. Y luego Jairo Moreno. Interesante. Aquí el balón a toda velocidad. Escapa a Moreno. Evita que el balón salga. Levanta la vista. Mete el tocar al área. ¡El tiro! ¿Cómo se va a parar? Es que si la uso mucho se desgasta. Eso es. ¡Aquí está González! ¡Entra al área! ¡Tira! ¡Era el quinto! Pero no. No, no. Los Navarro dice no. Tampoco me humillen. Le quitaron la pelota. Dice Basta. ¡El Querétaro! ¡El tiro! ¡El balón apenas encima! Alcance y se pide una falta. El árbitro dice... ¡No hay para más! O sea que no hubo quinto de León. Y no hubo gol de Querétaro. Cuatro por cero. Así. Terrible derrota la que se lleva el equipo del Gallo. Decían todos, esta era la buena. Incluso nos habían prometido una botella de champón. ¡No!